Las ofensivas ganan partidos, las defensivas campeonatos y los equipos especiales. Esta es una frase que podemos acuñar a una de las mejores defensivas que han existido en toda la historia del NFL, la defensiva de los Ravens del 2000. Conceder 165 puntos en toda la temporada, una temporada de 16 partidos, 60 yardas por carrera en cada partido considerando que existían running backs como Jerome Bettis o Marshall Falk. Ser solo una de tres defensivas que han conseguido que la ofensiva rival no anote un touchdown en un Super Bowl son algunos de los récords que mantienen esta defensiva. Ray Lewis, Rod Woodson, Jamie Schafer, Peter Wilber, Michael McCrary, Tony Siragusa, Matt Stubber, entre muchos otros, fueron parte importante de forjar esta leyenda, un equipo que ganó gracias a la defensiva y equipos especiales. La ofensiva de este equipo, aunque contaban con uno de los mejores jugadores en Shannon Sherp, era inexistente, de tal manera que Ray Lewis solo les pedía denme un touchdown y yo les daré una victoria, pero ellos ni siquiera eso podían hacer. Hubo un periodo de cinco juegos consecutivos a mediados de la temporada regular en que los Ravens no pisaron la zona de anotación rival. En serio, cinco semanas sin conseguir un solo touchdown. La nefasta racha de la ofensiva con cero anotaciones empezó en Cleveland, su anterior ciudad. Los Ravens, aunque se impusieron a los Browns por 12-0, tuvieron que hacer cuatro goles de campo de Matt Stubber. En el siguiente domingo, otro juego de visita, pero esta vez en Jacksonville, los Ravens vencieron a los Jaguares 15-10, pero con cinco goles de campo de Stubber. Es muy difícil mantener victorias sin touchdowns, y estas no podían durar para siempre. Baltimore limitó a los Red Kings a 10 puntos la semana siguiente, pero la única anotación de los Ravens es un gol de campo de Stubber de 51 yardas, y Baltimore cayó 10-3. Los Titans, que habían estado un brazo de gana del Super Bowl la temporada pasada, llegaron a la ciudad de Baltimore para mostrar por qué eran el campeón vigente de la conferencia americana. Los Ravens mantienen a la ofensiva de Steve McNair y el corredor Eddie George por debajo de las 200 yardas totales. Dos goles de campo de Stubber tienen a Baltimore a un punto de distancia en el tercer cuarto, con el marcador 7-6 a favor de Tennessee. Pero Tony Banks comete una de sus tres intercepciones del partido, y el apoyador, Randall Goofrey, la devuelve para un touchdown. La siguiente semana en un acto desesperado, el entrenador en jefe, Brian Billick, decide un cambio de mariscal. Sale Banks e ingresa a Trent Dilfer. Pero las cosas no cambian mucho y la ofensiva sigue inoperante. Pittsburgh viene de visita, y la sequía de touchdowns continúa en Baltimore. Los Ravens limitan a los Steelers a 9 puntos, pero dos goles de campo de Stubber de 49-51 yardas no son suficientes. Los Ravens pierden 9-6. Es difícil imaginar una situación en la que la defensiva soporta de tal manera un juego. Mantener a las mejores ofensivas de ese entonces con menos de 10 puntos, y que tu ofensiva no esté generando nada, debe de ser muy frustrante. Pero era el estandarte con el que los Baltimore Ravens del año 2000 se movían en esa temporada. Aunque la impaciencia del público era cada vez más notoria, y la marca del equipo pasó de ser un 5-1 o 5-4, la historia estaba lejos de terminar. En un giro inesperado, los Ravens no vuelven a perder un solo partido hasta obtener el primer anillo de la franquicia. Después de la infame marca de 5 juegos sin touchdown, Baltimore viaja a Cincinnati. El primer cuarto del partido transcurre como de costumbre, el rival sin puntos y los Ravens con un gol de campo de Stubber. De pronto en el segundo cuarto, algún relámpago invisible golpea a Dilfer, el espíritu de algún viejo pistolero se apodera del mariscal de campo, y este hombre lanza un pase de touchdown al receptor abierto Brandon Stuckley. Es un recuerdo olvidado, una memoria borrada, algo de lo que ya nadie tenía registro en Baltimore. Anotar 6 puntos de una sola vez, con la posibilidad de un séptimo, ¿qué es eso? ¿qué hacemos ahora? Fueron preguntas ante la atónita mirada de todos en el campo de juego. Los Ravens por fin anotan un touchdown. La defensiva salta y se abraza en las laterales. Los entrenadores de verdad no lo pueden creer. El head coach trata de poner orden y grita, hay que patear el punto extra. Algunos aficionados en el Paul Brown Stadium, que no están enterados de lo que esa anotación significa para Baltimore, se preguntan qué demonios está ocurriendo en las laterales del visitante. Piensan por qué celebran tanto. Estamos apenas en el inicio del segundo cuarto. Un segundo cuarto que sería todo de Baltimore. Y así como Ray Lewis pidió solo un touchdown, para ganar, este recibió tres en un solo cuarto. Los Ravens de verdad necesitaban solo uno. Con el primer touchdown, más aquel gol de campo del primer cuarto, habría bastado para ganar un partido que terminó 27 a 7. Pero a partir de ahí, seguimos su aval Timor hasta terminar con una marca de 2-4. Luego de vencer a los Broncos en casa en la primera semana de playoffs, hay que viajar para enfrentar en ronda divisional a los Titanes, que están decididos a regresar al Super Bowl y terminar el trabajo que habían dejado pendiente. Si todo lo que había hecho Stover en la temporada regular no es suficiente para mostrar el rol clave que jugaron los equipos especiales en ese campeonato de los Ravens, hay que observar este partido. La ofensiva de Baltimore no ha sido capaz de mover el balón en toda la tarde. Los Ravens terminarían ese partido con solo 134 yardas y 6 primeros intentos, así que una ventaja de 3 puntos en el último cuarto podría ser la pidadia. Con el duelo empatado en 10 en el cuarto periodo, Del Greco se dispone a patear el gol de campo que podría sellar el partido a favor de los Titans. Los equipos especiales de Baltimore ya han bloqueado una patada de gol de campo Del Greco en la primera mitad. Y ahora deben intentar algo mucho más difícil, hacerlo otra vez. Del Greco patea, el ala defensiva Kate Washington increíblemente bloquea el balón, y el profundo Anthony Mitchell lo regresa a 90 yardas para Touchdown. Una vez más, los equipos especiales les dan a los Ravens los puntos que la ofensiva era incapaz de darles. Después, cuando el mariscal de campo, Steve McNair, intenta conducir a sus Titans al empate, Lewis lo intercepta y asunto concluido. Finito. La final de la conferencia es en Oakland. La defensiva genera 5 robos de balón y limita a los Raiders a un gol de campo, para una victoria de 16-3 y ganando el boleto a Tampa. Cabe mencionar que lo que sucedió en el Super Bowl 35 contra los Gigantes se puede resumir en una sola palabra. Paliza. Pareciera ser que la ofensiva despertó, pero ojo, la defensiva y los equipos especiales se combinaron para anotar tantos touchdowns como la ofensiva. La ofensiva anotó 2. Del otro lado, el esquinero Don Starks anotó 1 en un regreso de intercepción y el especialista en devoluciones, German Lewis, anotó 1 en un retorno de patada de salida. Este fue el sello que enmarca el primer anillo para los Baltimore Ravens. Recordemos que el fútbol americano tiene 3 facetas, ofensiva, defensiva y equipos especiales. Todavía no se ha demostrado que sea posible ganar un título del Super Bowl con solo una de las 3. Es posible hacerlo con 2, definitivamente. Y no necesariamente una de ellas tiene que ser la ofensiva. En 4 juegos de postemporada, los Ravens solo permitieron que sus oponentes anotaran 23 puntos. 7 de esos puntos fueron un regreso de patada inicial para un touchdown en el Super Bowl. 9 de esos puntos fueron tiros de gol de campo. Solo se anotó un touchdown ofensivo contra los Ravens en esa carrera de playoffs. ¡Una locura! La defensiva de los Ravens en el año 2000 a menudo se menciona entre las mejores defensivas del NFL de todos los tiempos. Además, los Ravens recuperaron la enorme cifra de 26 balones sueltos de sus oponentes durante la temporada. ¡26 balones sueltos! Su defensiva también interceptó 23 pases para darles un total de 49 pérdidas de balón forzadas esa temporada. La mayoría en la NFL. Hicieron todo esto a pesar de las dificultades de pase de su propia ofensiva y de estar 5 juegos consecutivos sin anotar un solo touchdown. Una nota más interesante sobre esta defensa. Fue la única defensiva dominante de los últimos años que se basó en detener la carrera en lugar de controlar el pase. Para todos los clichés sobre la necesidad de detener la carrera, en general las mejores defensas se clasifican como las más altas porque tienen las mejores calificaciones contra el pase. En este caso fue totalmente diferente. Y es una de las fortalezas por las que será recordada esta unidad. Ahora, han existido grandes equipos a lo largo de la historia. Grandes defensivas junto con grandes ataques como los Bears del 85, los Seahawks de Russell Wilson o los Packers de Lombardi. Pero este equipo con defensiva y equipos especiales demostró que pueden hacer grandes cosas con las piezas adecuadas. Definitivamente un equipo de leyenda y que forman parte de la historia de la NFL. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video, Torchero. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y por favor compártanme todos sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.